Buen día, ya como sabéis hoy es la fiesta de mi mamá y he comprado en la pastelería está los cupcakes, ella me dijo saber si podría coger algunos y para mis hijos ahora que para que tomen con leche le he cogido el Marshall para Gabriel y Ladybug para la Sofía que se volverá loca ahora de contenta cuando vea su desayuno favorito a ver cómo nos va el día, espero que vean, es un restaurante georgiano que vamos a disfrutar de las cosas muy ricas de Georgia y voy a grabar evidentemente y explicaré todo lo que es a ver, enséñalo ¡Príncipe! ¿Qué es este? Para el cumple... Sofía, ven Así va mi Sofía, da la vuelta Hermosa Y... ¿Qué es esto? Sí, la puerta Esa es la puerta Esa es la puerta ¿Quién es? De la puerta ¿Quién está ahí? ¿Quién está en el que estén? ¡No! Siempre está. En la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara. 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 que te amo nuestra muñequita Nia ha venido a dormir con nosotros a casa y os despido y deseo buenas noches con esa foto más hermosa con esa foto más hermosa